Y durante el fin de semana se presentaron siete homicidios en el departamento de Arauca, unos en el municipio de Saravena, otros en el municipio de Arauquita. También fue asesinado un excombatiente de la guerrilla de la FARC. Unas rachas de homicidios se registraron durante el fin de semana en el departamento de Arauca. Los asesinatos se registraron en los municipios de Arauquita y Saravena. También fue asesinado un excombatiente de la FARC. Los primeros homicidios se registraron en el centro poblado de la pesquera en jurisdicción del municipio de Arauquita. Allí fueron asesinadas dos personas en plena luz del día. Uno de los muertos es de la comunidad afrodescendiente, quien lo ultimaron en plena vía pública de ese centro poblado. El otro fue asesinado en una vivienda. El mismo día también fue asesinada una persona en el centro poblado de Puerto Nariño, en el municipio de Saravena. Según las informaciones entregadas por la comunidad, esta persona caminaba por una calle cuando fue ultimado. Noticia de la Lupa Araucana también conoció el asesinato de otra persona en el centro poblado de Puerto Lleras, en el municipio de Saravena, frontera con Venezuela. Esta persona recibió varios impactos producidos por arma de fuego. El pasado domingo se conoció el asesinato de un desmovilizado de las disidencias de la FARC en el municipio de Saravena. Esta persona fue asesinada en una vía pública en plena luz del día. El excombatiente fue identificado como Juvenal Vallen Gómez y quien fue uno de los que firmó el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. Y finalizando el fin de semana en un establecimiento público, cuando de partida con unos amigos, fue asesinada una persona en el municipio de Saravena y quien fue identificado como Jesús Rodríguez. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre los asesinatos que se presentaron este fin de semana en esta región del país. También se pudo conocer que por el incremento de la alteración de orden público en el departamento de Arauca, la Comisión de Paz del Senado de la República sesionará este 1 de febrero en Arauca, capital.